¡Oh, vamos al lío, chavales! Elige tu personaje, tu arma favorita y sumergete en un increíble universo de Robokaiden, donde te esperan misiones épicas, mapas desafiantes y como misión final destruir al robot enemigo. ¿A qué estás esperando? El sorteazo te está llamando. Descarga el juego ahora desde el link de la descripción y el comentario fijado y prepárate para la acción. Gente, tendréis que enviarme una captura de pantalla dentro del lobby del juego y dejarla en el chat global de Discord para entrar en el sorteo de Azir Abogado. Jugad al Robokaiden, que está de locos. Y este juego promete una pila, cabrilla. Puede que esté... Puede que esté cerca. No, no creo que esté cerca porque no está en el centro como tal. ¿Soy al bate o algo? Estaba cascando tremenda gallo, la mano cambiada. Bueno, hemos jugado tranquilico, talón, con conquistador, prender, tiene un kartus jungla con un estenuad. Estenuad por la cara, bro. O sea, no tiene ni flash. Tengo que esperar al hardbang, yo jugar de chilling. Llevamos el estro, así que... Con calma, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. ¡Pum, pum, girl! Venga, mete el básico ahí. Venga, mete las cuchillas. Perdí un niño. Qué pesado. Te he traído una vez y ya me está... Buah, de verdad. Pierdo Minion. Perdiote. Gana. Ok. Este Minion creo que me lo llevo... Es. Ese no. Tampoco. Farmeando, poquito a poquito. Somos campeón de late. Ahora voy a subir la W porque no le voy a tralear, así que... ¡Bum! Electrocuta. Vale. Vale. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Está bien. Está bien. Ya estamos pinchados aquí. Bueno. No está mal. ¿Puedo ayudar aquí arriba? Se la lleva. Ese flash ha sido ortopédico. Hay que ver con la facilidad que limpia el Talon. Y lo que me cuesta a mí. Mira para atrás que no lo veo. Estoy yendo. O maway, o maway, o maway, o maway, o maway, o maway. Buah. Lo salvé, eh. Uf. Lo he salvado con el prender y el electrocutar. Por eso me gusta el electrocutar con la Phil. Porque meto WQ y salta al instante. Me mola por eso. No voy a pusear. Carto aquí. Por el simple hecho de que tiene el canon y quiero que se pierda. Que no sé yo. Sí, sí lo pierde, creo. B, 36. Perdió. Aquí tiene una way muy grande. Ahora para él. Me va a buscar por rato el tradeo. Quiere castigarme mientras que farmeo. Pero va a ser que no. Ya está. Que sufra con los minions poquito a poquito y ya está. Puedo vaquear. Y pillo el... Me voy a hacer lo del rayo primero, ¿no? Ya está. Bueno, en verdad no. En verdad puedo quedarme aquí. Si le pego con los soldias, intento meterle el electro. Ojo. Todo vaquear. Tranquilamente. Él va a vaquear. Seguro. Va a dos de vida. Ok, es que va a llegar muy rápido a... Va a llegar muy rápido a línea con los saltos, me imagino. Pero por lo que veo... Él va a perder el canon antes que yo, ¿eh? O sea, yo llego bien. Él no sé si llegará. Si llega, porque ha cambiado el canon el agro. ¿Qué os dice? Se le cae, se le cae el canon, ¿eh? A mí no. Eso es very good, ¿eh? Very good, fandango. Con taques hacer que le pincho la oreja. Va a tirar cuchilla. Vale. Tiene ulti. Un millón que pierde. Poco a poco. Poquito a poco me voy caminando. Poquito a poco me voy caminando. Uno. Dos, tres. ¡Bum! Me electrocutan. ¡Mira vida! El Nasu está haciendo de la suya. Ahí. Bueno. Está bien. Me dio. Esas vías y humedos dice hasta cuando es el sorteo MR, pollón gorda. Hasta que se termine la promo del juego. Lo que pego, papá. Esas vías y humedos dice cuando acaba la promo de juego de un pollón traga pollas. ¡Ay, qué cabrón! No le pude meter el... ¡Ay! Se me ha caído. No te creo. ¡Eh! Lo ha pasado. Vaya microcorte feo, ¿no? Me dirá que se me ha caído hasta el directo, ¿eh? Pero no. No se me ha caído. Me rayo que flipa, ¿eh? Buena Odar. ¿Qué pasa, loco? Dios, no lo he matado. No lo he matado porque se ha puesto un invisible. Si no... Le daba la del pulpo, ¿eh? Está bien. No vamos mal de farming. Hoy me he hecho una con Azir en Tunor y más nunca. Muy difícil. Qué grande. ¿Cuántos años tienes? Odar, si se puede saber. No puedo, bro. Pero la Aprox. Qué grande. ¿Cuántas veces más les voy a piñear, sinceramente? O sea... Lo que pego, papá. ¿Cuántas veces más leyes? ¿Cuántas veces más leyes? ¿Cuántas veces más leyes? No, no me lo vele. No me lo vele. ¿Cuántas veces más Leyes de a la otra? Bueno, es kill por kill, en verdad Es hardeada mía Pero va a perder la wave, ¿no? Si no me equivoco Pierde, pierde la wave entera No está mal Kill por kill, pierde la wave Ok, lo compro No da ni una ulti, como Dios manda Eso de volar hacia ellos y tirarla para atrás Soy un negado Nada, pero eso es práctica, bro Está haciéndose el dragón, Borlain No sé vosotros, pero Está hecho un océano en vuestra cara, ¿eh? Tiene 4 millones de rank, suerte tengo más de kill Ranker no, o sea Maestría, maestría Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, ahora con el electro Y con el storm Y está forever Está bien Tiene que venir Emilio a soportearte ¿Ves? Matado Tiene que venir Emilio a llorarle Tiene que venir Emilio a decirle Ay, por favor, ven, ayúdame Ayúdame que el pez me está reventando Venga, tu casa está pilado Está lloviendo, a ver Está lloviendo Hay tormenta, hay tormenta Como te caen los rayos en la cabeza Entre el electrocutá y el de este Y la tormenta esta Le pongo fino, filipino Sli, filipino Ay, perdí el canon Nah, soy un desgraciado ¿Cómo coño he perdido el canon, bro? Ah, pero pillo play team Ah, me pone cachondo ese objeto Nah, soy buenísimo O sea, como acabo de empotrarlo ahí Con el hardback No tiene sentido Han rendido Normal Sé que soy muy bueno Pues nada, gente Facilito el tuto Facilito